Hola, muy buenas a todos. El vídeo que os voy a mostrar a continuación es dónde capturar al asesino en serie. Dónde y cómo capturarlo. Vais a tener que ir a varias localizaciones y para iniciar la misión tendréis que ir aquí, justamente al sur de Wallace Station. Aquí es donde conseguiréis el mapa número 1. Os lo amplio justamente donde la cruceta. Vais a ver que pone cadáver. Está con una X. Lo veréis cuando lleguéis por el camino porque además se pone un punto blanco en el mini mapa. Encontraréis antes de llegar a ese punto indicios como restos de cadáveres vísceras del asesino. Lo que ha hecho su obra de arte. También veréis un cartel. Lo ves. Do you see? Y justamente aquí al lado de una piedra vais a ver la cabeza cortada cercenada con un mapa que lo tendréis que coger, leer. Es un mapa incompleto. El mapa se compone de tres partes que nos llevará a esta segunda localización que es el mapa número 2. Justamente al sur, sureste de Valentine's. Aquí lo tenéis ampliado para que lo distingáis y podréis ubicaros mejor. Esta es la ubicación ampliada del mapa número 2. Vais a ver esta imagen. Veis mi trabajo. Una persona descuartizada y desmembrada con las bíferas por fuera sin cabeza colgada del puente. Y justamente en un lateral vais a ver otra cabeza cercenada con otro mapa. Lo daréis a examinar. Lo cogeréis. Y esta es la segunda parte del mapa. La segunda pieza que nos llevará ahora a la tercera y última parte del mapa para completarlo. Que es justamente al sur de Rhodes. Justamente en la esquina del mapa. Vais a verlo aquí. Ha ampliado la ubicación mucho mejor. Es prácticamente al sur del mapa. Al sur de Rhodes. No os olvidéis. Y vais a ver esta escena. Un árbol con el que ha escrito el asesino en serie. Y otra vez otro cadáver. Descuartizado con las bíferas por fuera. Con las tripas por fuera sin cabeza. Y en el lateral vais a ver otra cabeza con el tercero y último mapa. Para completarlo. Tendréis el mapa completo. Y os llevará justamente a la ubicación del asesino. Es importante seguir estos pasos. Porque sin los tres mapas no podréis abrir luego una puerta, una compuerta, un sótano. Que te pide una clave. Y automáticamente con los tres mapas. Nuestro personaje lo podrá abrir sin problemas. Lucis Cabin. Aquí es exactamente donde tendréis que ir a por el asesino. Justamente en esa puerta pone la opción de abrir. Abrir las puertas del sótano y lo abriréis. Y justamente esto es lo que vais a empezar a encontraros en esta mazmorra, en esta cueva, en este sótano del terror. Empezaréis con calaveras. También leeréis una carta de un editor donde cuenta la obra de este personaje, sus salvajadas y sus asesinatos. Y veréis esta imagen tan macabra. No os he querido poner el gameplay para no daros ningún tipo de spoiler ni lo que podéis encontraros luego a continuación. Simplemente os he dejado estas pistas para que sepáis llegar al asesino sin ningún tipo de problema. Y luego, una vez que lo hayáis capturado, tendréis que ir a la oficina del Serif y allí reclamar vuestra recompensa. Pues eso es todo. Espero que os haya servido de utilidad de este vídeo y muchas gracias por visualizarlo. Un saludo de Franza Mora. Hasta luego. Un saludo de Franza Mora.